Música Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a viernes 13 El videojuego, lo de siempre Vamos a ver que tal sean las partidas de hoy gente, ya sabéis si os mola el video Reventad el botón delicazo, dejad vuestro comentario Suscribíos si no lo estáis Para morder este juego por el canal Y nos vemos durante el video, como digo siempre Hasta ahora Bueno bueno gente, nos partidilla con Vanessa Jones, vamos para allá A ver que tal, mapita de Higginshaven Let's go A ver que tenemos por aquí, vamos a revisar Todo esto rápido Intentaremos pillar el jersey También Mapita por aquí Vale Y nada, o sea una casa entera vacía tú What the fuck Tenemos por aquí el buitre ya Así que vamos a mirar Nosotros esta rápidamente No vais ni a cerrar las puertas Me interesa hacerlo todo bastante rápido Esta vez Esta vez Nada por aquí Vamos a ver que tenemos Vale, aquí está la gasolina Vamos a marcarla Y una navaja, loco Madre mía Nada, locos Te he revisado ya Prácticamente dos casas enteras Y solamente saco un spray Petardos Vale, nada me la navajilla Walkie Pero para uno ¿Ya se lo ha cargado? No Tirón de cable sin más Ok Nada por aquí Nada por allá Por aquí hay un cepo Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá Mal comienzo Vámonos Tenemos mapa, ¿no? Vale La casita puede estar por aquí O bien En la isla ¿Vale? No es el mapita pequeño Por lo que veo Vamos a ver primero por aquí Si mal no recuerdo Podría salir por aquí No me ha habido mucho caso Porque Estoy un poco perdido Vamos a ver Por aquí arriba Si Por aquí arriba podía salir Y es el caso Efectivamente Perfecto No puso cepo Pues entramos tranquilamente Ya que tengo petardos Hacemos esto Y esto Vamos a esperar aquí un momentito A ver si viene Reponiendo estamina ¿No viene? Guay Pues seguimos hasta el cementerio Que aquí vamos a poder pillar Spray Ahí está Mi spraysito Perfecto Pero si pincho No tengo Esto es donde van ¿Dónde vais? Vale Seguimos ¿Por qué me siguen? ¿Loco? ¿Ahora dónde está Jason? Que yo lo que quiero Es pegarme con él Para ir quitándole vida Se está yendo todo el mundo Antes de que los mate Yo creo Vale Ahí hay una llave Cerquita De donde venimos Let's go Me tiran el bidón de combustible Me habían tirado el bidón de combustible ¿No? No sé qué dices Loco ¿Dónde está Jason? Tiene que estar con este No fastidies Ahí está Silenciar ¿Dónde vas? No me ha perdido ni nada El pavo No me ha perdido ni nada El pavo No me ha perdido ni nada No me ha perdido ni nada El pavo Ya los tío, eh? Cuidado Ahora para el otro lado, el otro lado. Ya recurre al cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Están rompiendo los cepos, loco. Rápido, rápido, rápido. Los tuneé, los tuneé, eh. Los tuneé, locos. Los tuneé. Lo que no sé es si se habrá llegado a tiempo. Tenemos que pillar a otra ermita e ir para allá, eh. Están en el coche de aquí. Pero, loco, ¿por qué eres tan cagón? Vete a meter la gasolina. El gasolinas, tú, otra vez viene hacia mí, ¿sabes? Está aquí con estos, eh. Necesitan help. No, no está con vosotros. Han puesto el cepo, tú y la puerta. Madre mía, tú. Sin puerta y el cepo puesto. Luego vengo yo aquí corriendo y me lo zampo. El cepazo. No hay ni un arma aquí, eh. Vale, viene por el agua, cuidado. Viene por el agua, eh. Va por el compiso de ahí. ¿Le ha pillado o qué? Sí, sí, Juan. Vamos, 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 vamos. Necesito una ermita, eh. Si no... Aquí no hay fiesta. ¿Es eso... Una persona? Vamos cerrando esto. A ver si puedo pillar la llave. Nos aseguramos un... Un coche. Vale, ese ya se lo han arrancado, eh. Mierda, me lo voy a quitar el colega de aquí. Ya las ha pillado él. Igualmente les tiene, creo, eh. La raya en medio la ha hecho. A la conejita. Cuidado. Ahí. Combate. Las llaves. Vale, le voy a tirar pronto. Sácale, sácale de allí. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Corre. Para atrás. Vale, aquí no va a parar con el shift, eh. Yo creo. No va a parar, eh. ¿No? Buena. Ahora sí, eh. Ahora quizás sí, ahora quizás sí. Vale, pues yis, locos. Veremos. Veremos. No cantemos victory. Todavía hay mucho camino, eh. Vale, pues ya estaría. Ahí está. Lo malo que me he ido con el jersey, pero bueno. Tampoco tenía mucha pinta de... De podersele matar en esta partida, ¿no? Porque la gente iba un poquito a lo suyo. Ya está Jarvis además. No nos ha tocado a nosotros. O sea que... Este todavía sigue con el millón de combustible. Te cagas, ¿sabes? Así no vas a hacer nada, amiguita. Nada de nada. Madre mía, tú. Madre mía. Madre mía, tú. Y dale con el millón de combustible. Joder. Esta Jarvis por ahí. Vale. Tiene la batería. Y esta que sigue corriendo, ¿no? Quedan solo estos dos. Vale, esta muerta. Hasta luego. Boom. Y... Boom. Y... Fuera. Quedan solo Jarvis. Por cierto, los que me preguntáis, gente. Que si... En estas partidas, para puntuar, tienes que quedarte hasta el final. O directamente, cuando ya terminas, te puedes ir. Te puedes ir perfectamente. Lo que pasa... Vale, este muere. No, no muere. Lo que pasa... Que si tú te quedas hasta el final, te dan un plus. ¿Vale? Ya está, únicamente. Lo único que... Es un coñazo. Y ahora mismo, probablemente abandone la partida. Lo que pasa es que le tiene cerca a Jason. Vamos a ver qué pasa. Pero si, por ejemplo, veis que... El último que queda está escondido. Y que vas a tener que esperar 10 minutos. Hasta que le encuentre a Jason. Pues puedes abandonar perfectamente la partida. Que vas a puntuar los puntos básicos. ¿Vale? Madre mía, tú. Oye, cuando... Cuando se queda esto, tío. Un Jarvis que huye de... De Jason. Que son... Como finales súper aburridos, tío. Dime dónde está yendo este pavo. Lo único que está haciendo es huir de él. Ni está reparando. Ni está stuneándolo. No está haciendo nada, tío. Las llaves. Mira, ahí tiene las llaves. ¿Vale? Y ahí viene Jason. Le viene con el shift, eh. Se va a pillar. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Hala, sin estamina. Ya está, fuera. Gente novatilla. Vale, imaginaos si me presento yo ahí... Diciendo que... Que matamos a Jason. ¿Sabes? Se quedan diciendo... Pero madre mía, ¿eso se puede? Ya os lo digo. Ya. Vaya teléfono. En fin, vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho nosotros, gente. Que es lo que interesa. Ya, a ver, a ver. Tu trabajo está terminado. ¿Es un poco extraño cuando, como... Cuando tienes que elegir a Jason, a veces va a ir a Savini Jason? Veremos. ¿Es un poco extraño cuando la escena empieza y luego termina? Este tiene pinta de ser británico, ¿no? Por el acento que tiene. 1064.l. Es un poco extraño. Te das, pues. Te das, que es. muy bien, ya sabéis mi opinión al respecto que me parece una shit así que bueno, tenemos aquí el teléfono let's go pepete por ahí y vamos rompiendo todo básicamente en lo que se vuelve a cargar el mapita vamos rompiendo todo bien ok, y esta puerta más de lo mismo vale, tenemos ya el sentido vale perfecto, y fuera por aquí, y al coche tenemos cerquita todo, realmente coche, teléfono, lo único que tenemos alejado es el barco perfecto, y me sobran dos cepos ok, mackay aquí entra y peña esperamos a que se nos vaya cargando el mapilla estoy oyendo además está aquí salió, ¿no? uy, casi la zumbo, eh, locos casi la doy en la boquita vale, al barco vámonos al barquete ya que tú fíjate que ya hubo aquí gente, eh te cagas, tú ya hubo aquí peñita conviene tener todo esto roto vale, en el caso de que vengan a reparar el barco y si nos intenten refugiar aquí dentro pues que no tengan ni puerta básicamente para encerrarse así que let's go vale ok vale, volvemos diría yo por esta zona hay que vigilar a ambas zonas esta y la otra mira, de hecho aquí hay peña una navajilla menos perfecto se ha quedado ahí en la puerta que no nos vea uy, loquete si te engancho te destruyo chicos, Jason está ocupado en mí haz el barco let's go le dice loco si estás silenciado por qué habla, loco pregunto por qué habla si estás silenciado es que vaya tela, tú con los guiris con los guiris Jason, I will kill myself, you bitch you do realize that, right? oh wow, look at this we've got a pussy, Jason nice on you fucking pussy ya te callo yo no te preocupes learn how to fucking play, bitch shut up 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 vaya un notazo el guiris, eh vaya tela vale, esto sigue intacto y no hay nadie cerca ok vale, hay que vigilar, eh tanto coches, gente como barquete ya está los demás me da igual tienen que venir para acá si quieren irse o sea, no tire más para acá o para los coches claro vamos a pillar más pincheles porque hemos gastado tres creo con esta así que los go el pavo ya me estaba llamando pussy ¿sabes? porque se pensaba que me lo iba a cargar cuerpo a cuerpo pero no lo que quería era herirlo para luego ya agarrarle y que si tenía otro pincho no tuviese sprint vale, parece que vienen por aquí, ¿no? no está lejos vale, hay dos, eh uno por este lado ay pero ¿por qué hablan los puñeteros guiris y están silenciados, tío? no saben que estoy aquí, eh lo malo es que se me va a acabar el stall ya let's go venga, que me da fiera no, no, no no Jason, no es un buen pavo no 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 se ponen a jibar y todos los pavos uno fuera eso es lo que voy es un poco húntelos abajo y le díganos a pagar pincho me maté entonces hazlo, 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 por favor ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! Ridículo Dices, eso es increíble Y tanto Y tan increíble Ven para acá ¡Fuera! ¡Fla! Thank you, dice tú Creo que me han arrancado el barco, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser, locos? Ajá Puede ser Vamos, vamos, vamos Dio la vuelta, di la vuelta, eh La tengo, la tengo, la tengo A la agüita Y... Bueno, podemos tenerlo así todo el día, venga Ja, ja, ja What the fuck Madre mía, tú, ridículo, eh Este juego, tú, no para de sorprenderme ¡Dale, ejecútalo, loco! What the fuck Ja, 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 ja Esto lo he hecho yo un montón de veces, tú Lo de... Que te tiran del barco y te vuelves a subir todo el rato Ahí, ya está, loco, madre mía Joder Ridículo Menos mal que nos ha tocado con este Jason, locos Porque si no, malo, eh Para parar el... Para parar el este Ahí llevas una Seguimos Y falla, muy buena Jarbas Nooo Que bien, ¿es tuñarme el torrija este o qué? Venga, ya no tienes pinchito que valga Van a seguir llorando, este es el llorón de antes, tú Ja, ja, ja Este es el llorón de antes, gente Que está torrajeado el pavo Ja, ja, ja Vaya tela A ver Esto hay que ponerlo aquí Jason, my friend Vale, están dentro, ¿no? Gracias por abrirme la puerta Pero... Te vienes aquí Y leeslo Pla Pla Unicornio El marquete está lejos, eh Realmente Lejos pero cerca de... De la salida Me quedan tres aún, eh Osea que cuidado Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Vamos vigilando por aquí Vamos vigilando por aquí a tope, eh El coche todavía le queda bastante El teléfono ya ni te cuento Un saludo El Estela de malo, Fren Ja, ja, ja Ja, 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 ja Vaya tela, tú el que insultaba, ¿sabes? Es lo... Y estas tuneando ¿Qué hacemos contigo, amiga? A volar Madre mía, tú, vaya matanza, loco Queda uno, ¿no? Ok, vamos a revisar el barco Pinchete Ok, viene hacia el barco, ¿eh? Vamos a saltar al agua Y vamos por el agua que vamos a ir más rápidos No te parles, Jason En fin ¿10 de 8? ¿En serio? Ah, claro, porque me ha apuntado la muerte esa falsa, tú Vaya tela, la que se me ha quedado el pavo así, como un tonto En fin Ahí estuvo Vamos a ver cuántos punteles Yo creo que bien, de puntos 2160 Ya ves, y sin puntos dobles ni nada, ¿eh? Brutal Bueno, gente, pues para terminar el vídeo vamos a gastar puntos por aquí Vale, nos venimos a monitor Tenemos un total de 705 Así que vamos a ver qué nos sale Atacante veloz, ojo Nada, pero ya la tengo en... En épica Así que fuera La vendemos Y qué más Petardo Se empeña un tío en meterme en la de petardo Pero por todas partes, ¿eh? Brutal Sin más, gente, por aquí dejamos este nuevo vídeo de BNSTC por el canal Espero que os haya molado Si así No os olvidéis de apoyarlo con vuestro likeazo, vuestro comentario Suscribéis si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!